¡Muy buenas y bienvenidos a los jugadores jugando Mario Dory! Estamos a punto de decidir que es la persona con la que vamos a cambiar el destino Somos, somos... De su vida y la de otros, porque todo está enlazado Hostia, pareces el presentador de algo que va... De estos que van por la calle en plan para que van a coger a alguien para cambiar su vida para siempre ¿Sabes? Sí, es básicamente lo que estamos haciendo aquí Vamos a elegir aquí, ¿a quién te gustaría que lo hicieras esa noche? Para pasarla con nosotros de Mario Dory, las preguntas del amor Yo voto por Sebastián, porque tiene un nombre que es muy fácil decir en pijo, Sebastián O Fátima también O Fátima es más complicado No es Fátima, es Fátima No tiene el tilde ¿Es Keralt o Keralt? Para mí Keralt mola porque es como personaje de anime súper tocho ¡Keralt! Dios mío, es Keralt Las leyendas serán ciertas ¡Huyamos! Y aparece detrás No podremos escapar jamás Y dice, nada personal, chico Y ¡pam! Se carga alguien aleatorio Uno de esos de mierda de relleno ¡Oh, Dios mío, iba a casarse hoy! ¡Izuka! ¡Izuka! Por ejemplo ¡Izuka! Venga, le dije a quien quieras Keralt 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 Soy el pijo o el estangero Es complicado ¡Oh, qué rico soy! No tengo dinero suficiente para aprender bien el de tu boca ¡Oh, mira un pobre! ¡Ja ja ja ja! ¡No me compras tu larro pa' engare! ¡Oh, qué ropa de mierda es! Este sombrero está totalmente de mové De mové Autofasión Les llamaba tan fuerte que la gente lo eligiese Que apareció Lariat Juega conmigo Y haré tu deseo de realidad Me dijo Por supuesto Pero Keralt se negó ¡Era un firme creyente de la democracia! ¡En tu cara, Lariat! Keralt Bueno, no tengo nada que hacer aquí Dijo Pero si eres el mejor candidato ¡Te mereces ganar! Tú eres spam Está llegando Sí, me está llevando de... Estoy por coger... Hostia, es un fijo, eh Sí Pero es spam Cógelo en directo Ahí han colgado La policía Ya van muy poquito ¡Uuuuuh! Bueno, que ese es el que alguien... Tu impresión de coche de policía... O sea, tu impresión no Tu impresión Yo imprimo cosas Eso viene a por ti Por la camiseta tan horrible Que llegó Te vienes a estar en la cárcel Mira, este señor es un firme candidato Solo quiero ganar si la gente quiere que gane He explicado Keralt Pero la gente no tiene... Porque tenés razón Imagínate que acabas en una isla Con cinco personas Que lejos de yo querer insultar a nadie Tienen un retraso mental muy serio Muy fuerte Y entonces... Entonces sería muy fácil de manipularlos No, hacen elecciones Y votan un líder Claro, claro, pero... ¿Quién va a ser uno de ellos? No, claro Claro, pero eso es como... En el país de los tuertos De los ciegos El tuerto es el rey Claro, y entonces tú... Pero es que a mí... No, porque si yo... Pero si son realmente idiotas Yo tengo la capacidad de manipulación No son todas idiotas Que la demagogía no se inventó... Para ser pobre Son lo suficientemente idiotas Como para decir Este es más listo que nosotros Vamos a matarlo Entonces... Joder Qué miedo Es un estúpido Pero vale, dijo Lariat ¿Ves? Lariat tampoco cree en la democracia La democracia está overrated Ya que estoy aquí ¿Tienes algún otro deseo? No sé ¿Quieres unas fresas o algo? Bueno, has ido a hablar De aquel escándalo con las jirafas Oh, se follaba jirafas tú Oh my god, no Tienes que hacerlo desaparecer de mi Instagram El jirafa El jirafa El jirafa gate Yo me encargaré de eso El trato fue cerrado ¿En cuál de los siguientes videojuegos Puedes volar disparando una metralleta al suelo? What? Al Cave story Tiene toda la pinta Cave story ¿No es un juego de De rollo Rollo Aventura gráfica? No Creo que no Bueno, pues pone ese ¿Y cuál es una aventura gráfica? Es un juego de estos De investigar una mamorra Que se genera Un rollo like Entonces tiene pinta de que Si hay algo muy alto Ratatata Y para arriba Ratatata A rati que hay La intuición, ¿eh? Sobre que de por dentro de la anime Okiku Furikabute Okiku Furikabute Abute me suena Me suena a A béisbol Vale A ver Mookie Mangas de béisbol Tiene que haber un huevo Así que las posibilidades de acertar Son altas De bolos no creo que haya ninguno Lo siento ¿Le damos a béisbol? Nice Es que yo me sé todos los mangas de deportes de Japón Sí ¿Quién interpreta al protagonista de la presión dragón? Ah Yo Bruce Bruce Lee Y aquí Chan solamente recibe hostias El tío Bruce Es un extra que no salen los títulos Así es como se empieza a hacerse grande Recibiendo a los tíos de los grandes Claro ¿Cuál de estos no es el color De una de las barras? Sí, sí Tienes razón Cuando tienes razón Tienes razón ¿Cuál de estos videojuegos gira en torno al Forón? ¿Séptimo? Forón La aventura de pibe Winterbottom ¿Tú? Por favor Sé que no es ese Pero Pero Por favor ¿En cuál de estas películas De esa What? En 2001 Pero por su propio bien Que hay que entender Hay que entenderle ¿Por su propio bien? ¿Te mato? Por el propio bien de la raza humana Ah, de la raza No de su propio bien Bueno También del suyo ¿Cuántas espadas usa el protagonista En el juego? Tales on Symphonia Pues ¿Cuántas más? Cuatro ¿Cuántas más mejor? Tres es Zoro Una Una es cualquiera Y dos es lo normal Unas pagan cada mano Pues cuatro Yo creo que son dos Bueno, pues dos ¿Lo sabías? No Pero es que cuatro es demasiado Tres es Zoro Y una es una mierda Bueno, cuatro puede ser el ultimate de alguno Sí, claro Y que la maneja Una en la boca Otra dos en las manos Y otra en la raja del culo Perdona, Cloud saca doscientas espadas En un ultimate Ah, bueno Pero eso se maneja solo O sea Ahí no hay manejo posible ¿En cuál de estas películas de Disney aparece un loro llamado Liago? Llamado Lago Yo iba a decir Lago Yo iba a decir Lago En Pocahontas ¡Jafar! ¡Me estoy poniendo colorado! ¿Quieres una galletita? ¡Maldito viejo y sus putas galletas! Estoy poniendo colorado Oh, Jesus Christ Ah, Mewtwo 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 Cuidado porque podía haber sido la poca de Talola Y no tenía ni puta idea Porque son diferentes No Oh, no, no Ah, bueno No, no, que este juego solo Solo vamos a joder la vida de una persona ¡Ja, ja, ja! La de Ábano Exacto Ábano Felicidades, dijo el Ariad Y luego desapareció Todo el mundo olvidó que se habían follado unas jirafas Y con ella les... Ya, yo quiero saber qué pasó La campaña política de Geralt fue mucho, mucho más suave a partir de entonces Dejó de follar jirafas O sea, una persona que se tira a jirafa va a ser la alcaldesa ¡Mariano! ¡Uy, Mariano! ¡Mariano! Es el señor de... De... Cuando estaba hablando cuando... La que se tiró luego Efectivamente Después de que hubo una noche de pasión Antes de que hubo una noche de pasión No va a volver nunca Héctor, ¿verdad? Mariano era un chico grande y fuerte Hola, soy Mariano y soy grande y fuerte Peluchoso Como me llamo Mariano Machada Pero no era demasiado listo, ¿ves? Como me llamo Mariano y soy grande y fuerte No voy a ser listo ¿Cómo se llamará en inglés? Mariano Mariano se llamaba mi difunto abuelo, tío Esta... Estaba esta chica que le gustaba Esta chica... Esa señora mayor, diría yo Eso no es una chica Es la bibliotecaria No es muy listo de verdad Yo creo que es un cadáver Pero ella siempre estaba bien Y iba ahí toda la vida disecada, tío Como... Mariano no se vea como acercarse Es una... No, no... Mira, Mariano Tienes que dar un paso detrás de otro Y así te vas acercando a las cosas A las que quieres llegar O sea... Paso Deseaba que si se metiese en una situación... Que se metiese en una situación... Joder... Madre mía Me está a punto de comer un oso Y Mariano va a darle al oso Y le mata el oso Muerto, muerto el oso Al revés David Diasprinfield ganó un oso con su propia mano ¿Quién? David Diasprinfield Sí, bueno, pero estamos hablando de personas que se supone que no existen Eso de impresionaría le daría una excusa para volar con ella Te he salvado la vida, tío No, ojo, ojo ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Dios, tío! Estaba huyendo de él claramente Tal vez incluso por hacerle acompañar la casa para protegerla en vez de seguirla en secreto Es un stalker ¡Pervertido! Dios, esta gente luego acaba violando gente Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo una... También puedo hacerla yo, puedo hacerla con el coche Fíjate que por ayudar... A lo mejor luego la vieja Va a salir, va a salir luego la vieja Y dice que alguien me ayude y aparece Mariano ¿Sabes? Vamos a verlo ¡Ay, chica! Necesito que me hagas un follón enorme ¡Un follón enorme! ¡Debes follarme esta noche! Oh, esto es rara, dijo la Ariad Ahora mismo estoy con otra persona Espera un minuto y cumpliré tu deseo Puta, puta, la Ariad Esa escena no habría salido si no hubiésemos... Es posible No, esa escena tendría que haber salido... Si no hubiésemos jugado previamente No, tendría que haber salido sí o sí Porque ha sido antes de las preguntas ¿De qué color es el vestido de la protagonista del anime? ¡Amaho, Doremi! A ver, rosa ¿Por qué? Porque es chica y soy así ¡Doremi! Doremi suena amarillo O por amarillo O jamajo Los japoneses son muy de estereotipos Es que hay... Ya sabes, chicas con tetas, pa'lante ¿Sabes por qué me suena amarillo? Porque la hermana de Doraemon Se llama Doraimi Es amarilla No sé, Doraimi Pero no es Doremi ¿Cómo se llaman los Mecha en el videojuego? Zone of the Enders Nightmare Frame Orbital Frame Ender Gundam No sé Que la lógica es... Igual los Enders son los que los pilotan Igual que los Blade Runner son los que cazan a los replicantes Ya veo Son los llamados Blade Runner ¿Qué locura es Ramma cuando toca Agua Fría? Que se convierte en chica Y le salen tetas ¿No va implícito? No Fíjate Hombre, le salen tetas Chicas no igual a tetas Chicas igual a vagina Bueno, bueno no Tampoco Me he convertido en un autobús ¡Qué mundos locos! Me he convertido en un autobús Referencia, referencia Referencia ¿Cuál fue el título del primer álbum de la banda de The Rolling Stones? The Rolling Stones Siempre el primer álbum se llama como tu nombre The Rolling Stones Excepto Daft Punk, ¿no? Siempre ¿En cuál de estos animes hay un chico travesti? Maria Jolic Chita Maria Jolic Ida Mari Hesquet Toradora Too Hard Yo diría Maria Jolic ¿Sí? ¿Tú sabes si es Ida Mari Hesquet? No Yo iba a decir Toradora Pero no me suena de nada No, Toradora no Porque Toradora habla mucho del Dayo Y si no habría hecho referencias a Travelu ¡Oh! Sin venir a cuento Es Maria Jolic ¿Sabes? El Jolic es el cambio Entiendo Hostia ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos de Street Fighter? Ni puta idea Perdón Sé que Kami sí Pero ¿quiénes son los otros? Yo a mi parte sé que sale en Street Fighter ¿Tao Kaka? Es que son los nombres japoneses R Mika suena al nombre de Street Fighter Tao Kaka Tao Kaka suena también al gordo ese de Sumo Ese se llama Honda Esto no es un coche ¿De qué color es el pelo del protagonista? Si tiene una letra y un punto es de Street Fighter M. Bison ¿De qué color del Sword Art Online? Oye, estas preguntas ya van a dar por culo Uf Es... Blanco, blanco Blanco, blanco Es negro Yo he visto Sword Art Online Ah, pues negro Si lo han visto no tengo nada que decir Es una puta mierda Está sorpresado ¿Qué es un Mistribut? Es un Pokémon Pues sí Una nave espacial en la serie de videojuegos de Star Fox Una especie de pájaro en la serie de videojuegos Final Fantasy Un enemigo en la saga de videojuegos de Super Mario Bros Un Pokémon Yo hubiese dicho una especie de pájaro No, Mistribut es un Pokémon Ese es el que parece la chica ¿Te acuerdas de Zapato? No ¿No te acuerdas que teníamos un Pokémon llamado Zapato? Ese es Mistribut Es que esas cosas las suelo borrar de mi cerebro Zapato, tío ¿Quién dirigió la película Avatar? Te la voy a dejar a ti Bueno, es fácil, tío Llevan hablando de Avatar 2 como de 6 años I'm waiting for you Lo que queda No la he visto No he visto Avatar Está muy bien Oh, 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 oh Que no Que te quede claro Solo le hemos jodido la vida a una persona Bueno, y a la vieja Que la van a intentar matar ahora ¡Ah! Dios En la vuelta ciclista Todos van primero Porque llevan el maillot amarillo Del Tour de Francia Mariano continuó De pronto la chica empezó a cruzar la calle Sin darse cuenta Porque es ciega Es ciega Es ciega y le Le en braille Y le en braille Y vieja Este lo tiene todo Era su oportunidad Detendré a los ciclistas ¡Lol! Tío, acaba de matar a 17 personas Por salvar a una Tío, el pelotón Que igual van 60 personas detrás Atención, atención Parece que un loco Se ha metido En medio del pelotón Mírala Cómo le mira Miguel Indurain Acaba de perder Su título Por compra De un gordo Fue terriblemente doloroso Pero lo soportó Yo te protegeré Estás bien Joder, a mí me lo dices Con esa cara Y tengo miedo, tío La chica estaba teniendo Pensé que es que Siempre hablas Oh Jamás sabremos ¿Qué pasó? ¿Has matado a mil personas Por salvar a mi? Hoy Mariano Hoy Mariano Nunca, nunca más Va a volver a salir Héctor Oh Eh Hay que acabar con Mariano, ¿no? Pero ¿por qué no cortas? Oh, shit Fuck Oh, Léo